...reducir impuestos. Las ocho universidades cofinanciadas del Ecuador que entregan becas a estudiantes de escasos recursos económicos presentaron ante la Corte Constitucional una acción de incumplimiento de las asignaciones del Estado. A decir de los rectores, el gobierno mantiene una deuda que suma los 37.2 millones de dólares. Que el Estado adeuda 37.2 millones de dólares indicaron este miércoles 6 de mayo. Las ocho universidades cofinanciadas de Guayaquil, Quito, Loja y Azuay. Y de enero a abril de este año está trazado con 19.2 millones. Un dato que se conoció en la rueda de prensa que ofrecieron los ocho rectores para informar sobre la acción de incumplimiento de las asignaciones del Estado que presentarán ante la Corte Constitucional. Ni tampoco se ha cumplido a plenitud la entrega de las asignaciones para becas de nuestros estudiantes de escasos recursos. Debemos continuar con lo que prescribe la ley. La acción surge ante su preocupación por la problemática que viven estas entidades de educación superior mucho antes de la emergencia sanitaria. Los fines y el uso de los fondos públicos en las universidades que recibimos las asignaciones estatales es en su gran mayoría para el pago de los docentes. Las universidades tenemos alrededor del 75% del gasto de las universidades se va en el pago a los docentes. Esto puede significar una disminución de la carga horaria de los docentes e incluso puede provocar que nos veamos imposibilitados de continuar pagando a los docentes, creando una crisis aún mayor a la que estamos atravesando en estos momentos. Según las autoridades educativas, las universidades particulares tienen el 42% de los estudiantes del país, exactamente unos 150.000 estudian en las ocho instituciones cofinanciadas, de los cuales 50.000 reciben becas mediante un estudio socioeconómico. Cambiamos de tema, LATAM Airlines Ecuador realizó su primero vuelo Seed Containers con destino hacia Miami. Esta modalidad que utiliza aviones de pasajeros para adaptar y depositar carga en su...